Una actividad especial orientada a los comunales y que busca que las juntas de acción comunal tengan el registro único tributario. Así lo dio a conocer la secretaria privada de la Administración Municipal, Karen Jimeno Rodríguez. Claro que sí, este 14 de octubre vamos a estar realizando una jornada especial con todas las juntas de acción comunal en conjunto con la DIAN. ¿En qué consiste la actividad? En poder hacer la actualización del registro único tributario RUD, a quienes ya lo tengan y a quienes no lo tengan, pues hacerle la expedición de este documento por primera vez. El objetivo principal de poder hacer esta jornada es que las juntas de acción comunal empiecen a hacer todo ese paquete de documentos que el Ministerio del Interior pide al momento de hacer los proyectos o de hacer la oferta de proyectos para traerlos a las juntas de acción comunal. Entonces es muy importante que ellos empiecen a tener este registro único tributario. Además vamos a contar con el acompañamiento del Banco Agrario. El Banco Agrario este día también les va a dar todas las indicaciones de cómo pueden hacer la cuenta de ahorros, que es otro de los requisitos que el Ministerio del Interior pide para el momento que ellos ofertan proyectos. Entonces la idea es poderlos apoyar y con ASO Juntas, de la mano de ASO Juntas, poderlos ir organizando para que en el momento en que estas ayudas salgan, pues ellos puedan acceder de manera efectiva. Instrumentos como el COMPES comunal le abren grandes posibilidades a los comunales, pero es un hecho que tienen que tener completamente el día su documentación. Sí, claro, eso es maravilloso, ellos están muy emocionados, pero sí, la verdad se necesita que ellos tengan sus carpetas al día, que estén legalmente constituidos y que empiecen a tener todos estos documentos al día. Bueno, queremos decirle que a quienes no alcancen esta jornada del viernes 14, ya me reuní pues con la persona de la DIAN, que es la encargada del servicio al usuario, y me dijo que podíamos mirar cómo programábamos otras para las personas que hicieran falta. De otro lado, la Oficina de Juntas de Acción Comunal es transversal a la dependencia y tiene una gran incidencia en el contacto con los comunales. No, es que ese es un eje transversal de esta secretaría, los comunales son pues la razón de ser de esta secretaría, y Carlota de verdad que es un apoyo inmenso porque tiene mucho conocimiento del tema, y trabaja muy de la mano con las OJuntas, entonces de verdad que agradecerles, porque en el momento en que yo llegué ya este proceso estaba adelantado y lo que hemos hecho es acabarlo de afianzar.